Hola. Bienvenidos a Una Sola Cosa. Eso. Acá tengo mi equipo. Gracias. Chao. Tengo acá mi equipo de bienvenida. Cuando escuchan que estoy por salir, vienen de inmediato arriba y quieren participar juntamente conmigo y darles la bienvenida en este día lunes. Bienvenidos a Una Sola Cosa. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Jeff Schultz, what's up, man? What's up? Espero que todos se encuentren bien. Mira, un fuerte abrazo, saludos a cada uno de ustedes. Les recuerdo, este mes es el mes de milagros. Y como hemos dicho antes, no es que queremos que solamente hayan milagros por un mes, sino de que queremos que esto sea un momento cuando realmente activa, que inspira nuestra fe a realmente creer por mayores cosas en el Señor y ampliar nuestra visión y nuestra fe. Así que le animo de que participe. Tenemos un plan de lectura que enfoca nuestra atención, nuestra imaginación incluso en el libro de Marcos y también el libro de Hechos. Es una muy buena manera de estar alimentando nuestra fe, de estar creyendo por mayores cosas al Señor. Amén. Así que espero que lo esté haciendo. Y sabes que yo le animo a que haga algo. Hablando, continuando un poco la idea de lo que teníamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Hablamos acerca del cuaderno y del lápiz o del bolígrafo. Ah, sí, les encanta el equipo de bienvenida. Sí. Y estuvimos hablando de la importancia de cultivar gratitud. Y una de las maneras de hacer eso es también estar escribiendo nuestra propia historia. En otras palabras, no solamente lo que está pasando en nuestras vidas del día a día, pero también hilando la gratitud en medio de todo lo que estamos haciendo. Y también vimos de que la gratitud protege nuestros corazones. Entonces es una protección. El poder desarrollar esa gratitud. Podemos estar en contentamiento. Podemos estar en alabanza. Podemos estar en ese gozo mientras esperamos por nuestra respuesta a nuestras oraciones. La manera de poder incluso perseverar. Y muchas veces nos cansamos al estar orando y decimos, mira, nada va a cambiar. Y nos cansamos de estar pidiendo la misma cosa o estar creyendo por eso. Y muchas veces lo dejamos de lado. Si podemos cultivar el agradecimiento y realmente estar en ese lugar de estar alabando al Señor de gratitud hacia Él, vas a encontrar de que conectas con algo, algo ahí aún de su espíritu que te ayuda, te impulsa hacia adelante. Vimos también de que es tan importante cultivar esto en nuestras relaciones. O sea, aún si tienes que tener una conversación difícil con alguien, yo le animo que antes de tener esa conversación, que anote, tome otra vez, tome un bolígrafo, tome un lápiz, tome una hoja y escriba 10 cosas por las cuales está agradecido de esa persona. Ahora, no necesariamente tiene que mencionar esas cosas a la persona en la conversación. Lo que está haciendo es que pone tu corazón, tu actitud en una postura muy diferente. Y ahora cuando hablas y tienes que enfrentar algo, ya viene de un lugar muy diferente y se nota la diferencia. Y lo mismo en las circunstancias que estás viviendo en el día de hoy, en los desafíos. Anota 10 cosas por las cuales estás agradecido en tus circunstancias. Y lo que hace la gratitud es que expande nuestra visión y nuestra imaginación. Y empezamos a poder ver opciones y oportunidades donde antes no había ninguna. Es que antes no lo podíamos ver. O sea, estar con crítica y estar con la negatividad nos cierra a posibilidades y nos cierra incluso a cosas de futuro. Les digo ahora, si quieres ser más creativo en tu vida, empiezas a estar agradecido. Empieza a cultivar eso. Yo lo que quiero hablar hoy día es seguir un poco este concepto y de estar con el cuaderno y con nuestro lápiz. Y quiero decir algo y después quiero dar algo práctico que creo que puede ser de ayuda. Cuando miramos hacia el futuro y cosas que queremos hacer y lograr, tenemos la tendencia de estar buscando por técnicas, por metodología y todas esas cosas. ¿Cómo voy a llegar a eso? ¿Cómo voy a alcanzar mi meta? Que obviamente es importante. Hay que tener eso. Pero no es completo. Yo creo que una mejor manera de estar mirando hacia el futuro y aún las cosas que queremos hacer y lograr en el Señor, en nuestra vida personal, en nuestras relaciones, en lo que sea, en cualquier área, es estar pensando qué clase de persona necesito ser para que eso sea verdad. Es en vez de estar mirando en técnicas y ver cómo cómo hacer las cosas. Eso tiene su lugar, pero eso viene segundo plano a qué clase de persona necesito ser para cumplir con eso. En otras palabras, digamos de que yo quiero, digamos, empecemos con cosas de ahora que estamos hablando de una sola cosa. Digamos que yo quiero ver milagros a través de mi vida. Digamos que quiero ver personas levantar de los muertos. Quiero imponer mis manos sobre personas y verlas sanadas. Quiero echar fuera demonios. O sea, todo cosa que entendemos que es nuestro como hijos e hijas. Es parte del reino. Es parte de ser hijos de Dios. Ok, entonces muchas veces lo que hacemos es ya cómo lo hago y empezamos a ver como técnicas, como cómo hacerlo y vemos principios obviamente que están en la palabra y es otra vez es importante obviamente tener eso, pero vemos a ver cómo lo hace tal vez este evangelista y esta otra persona lo hace así. Tratamos de imitar y estamos buscando lo que estamos haciendo, buscando técnicas. Otra vez eso segundo plano. El primer plano es qué clase de persona necesito ser para estar caminando en esas realidades. Eso es otra pregunta. Eso es otra cosa. Eso es otro enfoque porque eso ahora tiene que ver con mi carácter. Tiene que ver con lo cómo estoy viviendo mi vida en lo secreto, en lo privado, cuando nadie está mirando y cómo voy a vivir yo cuando otros sí están mirando. Otra vez un concepto tan tan importante y lo que queremos hacer es a veces saltarnos por encima del proceso y queremos ya alcanzar algo. Queremos ya estar caminando en estas cosas que está bien. O sea, queremos activar fe, queremos incentivar y motivarnos los unos a los otros, a las buenas obras y al amor. Y me encanta. O sea, eso es importante. Queremos incentivar. Eso es importante. Pero también necesitamos mirar qué clase de persona necesito ser. En qué necesito yo estar ya desarrollando en mí para estar caminando en esas realidades. Digamos en el mundo de negocio. Digamos yo quiero tener mi propio negocio. Quiero quiero poder hacer equis cosas. Quiero soy un artista y quiero vender cosas por internet. Quiero ser lo que sea que quieres hacer. Y dice algún día voy a llegar a eso. Y tal vez estoy leyendo libros de negocio y todo lo demás. Y fantástico. Eso es importante. Hay que hacerlo. Pero por qué no también mirar qué clase de persona necesito ser para estar caminando en esas realidades. ¿Cómo tengo yo que estar enfrentando la vida? ¿Cómo es alguien? ¿Qué mentalidad tiene alguien que está en el mundo de negocio que es exitoso en lo que hace? ¿Cómo mira la vida? ¿Cómo mira un desafío? ¿Cómo trata con esas cosas? Quiero empezar a decir ¿qué necesito yo cambiar en mí para estar caminando en esas realidades? Porque muchas veces nos hacemos autosabotaje en las cosas que queremos hacer? Por un lado queremos lograr metas. Pero por otro lado nuestra forma, lo que somos, nuestro carácter, nuestra integridad está por los suelos. Entonces aunque avancemos unos pasos hacia adelante y tengamos entre comillas cierto éxito logrando las metas que queremos lograr, nunca lo vamos a poder sostener. No es el cómo que es lo más importante. Es el quién. ¿Quién eres? Caminar en esa identidad, en esa realidad. ¿Qué clase de persona? ¿Cómo tienes que ser para poder caminar exitosamente en eso y sostenerlo? En otras palabras, no quieres ser exitoso un día y pues perderlo al año que viene. Quieres poder comenzar algo y poder ver esa cosa crecer y multiplicar. Tanto otra vez, tanto en lo laboral, como en estudios, como en tu vida y tu caminar con el Señor Jesucristo, tiene que ver. Dios está haciendo algo y por un lado el Señor nos da promesas, nos da palabras proféticas, nos inspira, nos da sueños, nos da todas estas cosas. Pero por otro lado, algo que Él está haciendo, está trabajando nuestro carácter para ser las personas que necesitamos ser para cargar con esas realidades. Y esto es tan, tan importante. Y nos saltamos esto. Vemos algo en otra persona y decimos, yo quiero ser exactamente igual. Y qué bueno que eso te pueda incentivar a algo. Dices, es posible, lo quiero hacer, lo quiero ver en mi vida. Hay un montón de cosas que yo quiero ver. Hay cosas que yo leo de la historia de la iglesia. Distintos avivamientos que yo no he visto y yo lo quiero vivir. Yo digo, mira, si pasó en el pasado, deberíamos estar yendo de gloria en gloria. Deberíamos estar caminando más en esto. Y personas como que uno que entró en una fábrica y la gente empieza a llorar bajo la convicción del Espíritu Santo. Él ni siquiera dijo una palabra. Simplemente al entrar ahí, empezó a su y gente arrepintiéndose, gente diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Me parece genial y fantástico. Y saben qué? Eso es algo que yo quiero ver. Yo quiero ver eso suceder. No para que otros digan, oh, mira, Bruno está acá. No, pero para que Dios impacte las vidas de las personas. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, a ver, ¿qué técnicas? ¿Qué hacía esta persona? ¿Qué puedo estar buscando pistas tal vez de su vida y biografía y todo lo demás? Eso tiene su lugar y su parte. Pero, ¿qué clase de hombre era? ¿Cómo era su caminar? ¿Cómo trataba a las otras personas? ¿Dónde estaba su carácter en su corazón? Esas son las cosas que realmente sostiene aún el mover de Dios que Dios quiere hacer. Si estudias aún, hablando de moveres de Dios, si estudias moveres de Dios, la mayoría de ellas se secan y paran. Y sabes la razón número uno. Número uno. Número razón. No es el diablo. No es nada que ver con el enemigo. Tiene todo que ver con cómo la gente se estaba tratando el uno con el otro. Tiene que ver con el carácter de las personas. Y cuando digo carácter, estoy hablando de integridad. Que lo que decimos, hacemos. Lo que yo presento ser delante de otras personas, soy también en los secretos. O sea, que no hay diferencia en estas cosas. No estoy jugando a un juego. Soy lo que soy. O sea, es real y caminar en esa santidad, en esa unión y comunión con el Señor. Bueno, algo que uno, que podemos hacer, y esto es tan, tan, me encanta poder hacer esto, y también algo sumamente práctico, es otra vez, tenemos cuaderno, tenemos lápiz. Obviamente puedes usar también tu computadora, lo que sea, es empezar a escribir y describir con gratitud la persona que necesitas ser para ver esa realidad. En otras palabras, tal como en una película hay un guión para los distintos personajes, hay un lenguaje, algo que hablan y comunican, y esto es como actúan, y esto es como el sentimiento que tienen que tener. Y a veces aún para entrar y poder representar a alguien, ser un actor o una actriz, entras en ese personaje, piensas qué haría esta persona y como que realmente te identificas con esa persona para poder ahora proyectar eso y poder representar eso delante de la cámara y poder entregar algún mensaje, si es que hay alguno en la película o el show. No siempre hay, pero es, es, y por qué no empezar a escribir tu guión para tu vida, juntamente con el Espíritu Santo. De estar pensando, ya, ¿qué clase de persona quiero ser? Y imaginar incluso situaciones y cómo respondes antes esas situaciones y lo estás haciendo a futuro. O sea, no, 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 o sea, estás mirando a futuro. Esto es lo que, lo que hacia allá voy y quieres definir esas cosas. Yo creo que muchas veces vagamos por la vida sin rumbo, sin dirección, vamos de crisis en crisis, nos levantamos y decimos, bueno, es otro día y no tenemos una razón de ser, una razón para despertar en la mañana porque no tenemos una claridad hacia dónde vamos o la persona que queremos ser. Pero si podemos de alguna manera empezar con el Espíritu Santo a escribir no tan solo la historia de mi vida con gratitud, pero hilar esa gratitud futuro hacia dónde voy. Gracias, Señor, porque esto es lo que estás haciendo en mí. Incluso de poder escribir un mini guión, una escena de tu vida, de lo que tú quieres vivir, lo que tú quieres experimentar. Puede ser aún teniendo que ver con tus hijos, conversaciones, algo, tener una conversación con tus hijos y qué quieres que ellos digan de ti en un momento dado. Qué quieres que digan? Y por qué no ahora empezar a ser la clase de persona y padre madre para que eso suceda naturalmente? Mira, todos como padres hemos cometido errores. Todos estamos creciendo en eso, no? Pero pero qué clase de padre necesito ser si quiero tener esa o escuchar esas palabras de mis hijos? Y empezar a realmente enfocar no en técnicas solamente de cómo ser padres, técnicas de mira, esto es lo que tienes que hacer. Y ahora que tus hijos tengo algunos que ya son jóvenes, tengo una que está por salir a la universidad, tengo otro que es más chico y ya estos son técnicas. Así que eso tiene todo su lugar y correspondiente, pero nunca reemplaza la clase de persona que eres. Es lo mismo en cuanto a futuro, en cuanto a, digamos, esto es lo que quiero ganar, esto es sueño en tener esta casa, sueño en poder suplir y para mi familia de esta manera. Quiero tener un trabajo de X cosa y tal. Ok, fantástico. Qué clase de persona necesitas ser para caminar y para que eso se haga realidad? Si eres un artista, qué necesitas? Qué clase de artista necesita ser de persona? Estoy diciendo las técnicas. Puedes ir aprendiendo y siempre va mejorando, no? Escuché a alguien decir, por ejemplo, un artista nunca termina, no? O sea, nunca se acaba la obra de arte. Simplemente deja de pintar y deja de estar perfeccionando las cosas. Pero qué clase de persona necesitas ser? Si estás vendiendo cosas, qué clase de vendedor necesitas ser? Cómo? Cómo relacionarte con personas? Cómo es? A quién te gusta a ti? Que cuando vienen, por ejemplo, están vendiendo algo que te gusta a ti, que conecta contigo? Bueno, qué clase, qué características necesitas tener para que eso se haga realidad? Porque a veces esto es como pensamos. Es queremos que nos pegue un rayo, un relámpago del cielo y que de repente ahora mágicamente todo, todo suceda y mágicamente todo apareció. Y yo siempre digo, oh, fantástico y voy caminando. La cosa es no es que Dios no pueda hacer eso. La cosa es que no tenemos el carácter o la integridad para cargar con esas cosas y nos termina matando. Entonces, y no solamente estar pensando esto. Quiero que lo escribas. Quiero que lo pongan, que tomes pensamiento en distintas áreas. Mira, todos tenemos distintos roles, papeles que jugamos. Quiero que empieces a pensar en cada una de esas. O sea, tal vez eres madre o padre, eres amigo, eres hijo del señor. O sea, tienes todas estas distintas áreas. ¿Qué clase de persona? ¿Qué quieres ver en esas áreas que empiece a suceder? ¿Y qué puedes hacer ahora? O sea, tener eso bien definido y estar escribiendo tu guión, el guión de tu vida. Porque mira, esto es la realidad. Muchos de nosotros le damos el bolígrafo lápiz a la vida o a otras personas y le decimos, tú escribe el guión de mi vida. Tú dime cómo reaccionar, qué decir, qué va a suceder. En vez de nosotros tomar ese lápiz, tomar el cuaderno y nosotros escribir juntamente con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Me encantaría ver esto. ¿Qué clase de persona necesito ser para que eso se manifieste, que eso sea real, realidad? Y para caminar en eso. O sea, no tener solo una experiencia, pero caminar en esa experiencia. Poder expandir eso, poder inspirar a otras personas. Y empieza a escribirlo. Yo tengo en un programa que uso, yo tengo uno, es como una agenda, se llama Day One, día uno. Pago, no me acuerdo cuánto es, creo que se paga al año, anualmente, pero para mí vale la pena. Y yo tengo uno, dentro de ahí puedes tener varios cuadernos y hay uno que tiene que ver con el futuro, conmigo, conmigo, mi futura persona. ¿Quién quiero ser? No tan solo qué quiero hacer, pero quién quiero ser. Y tengo ahí, he estado escribiendo pequeños guillones, escenas, pequeñas situaciones, cómo respondo, incluso cómo respondo ante la tentación, cómo respondo cuando alguien me ataca, cómo respondo ante momentos difíciles aún de la vida. Y ya tengo, estoy preescribiendo ya el guión, juntamente con el Espíritu Santo. Y la verdad es que es como que activa algo en mí. Hay algo, y esto es algo nuevo que he estado haciendo, así que, pero ha activado algo en mí, donde empiezas a ver como, no sé, como cooperar aún con el Espíritu Santo. Empieza a ver a una esperanza, una expectativa de lo que le está haciendo en ti. Y eso es tan importante aún con el Señor, lo que somos, las clases de personas que somos. Y otra vez, aprendemos técnicas, aprendemos cosas sin enfocar necesariamente. Y aún a nuestras escuelas, realmente te enseñan algo. Mira, esto es la manera como lo haces. Pero no te enseñan a ser la clase de persona que puede realmente caminar en esas realidades, que puede caminar y sostener incluso, digamos, victoria, prosperidad, o sea, sea lo que sea, lograr esa meta. Y si no estamos haciendo eso activamente, esto es lo que va a pasar. Y lo he visto una y otra vez en mi vida. Ahora que me pongo a pensar, empiezo a ver de que lo que está cuando, cuando entro en esa cosa, es como que por un lado quiero tener esto y tengo un deseo y siento de que el Señor, muchas veces los sueños y anhelos que tenemos, muchas veces es el Señor mismo plantando una semilla en ti. Y lo que he visto, a veces he tomado pasos en esas direcciones, en esa dirección. Y después como que algo sucede y vuelvo atrás. Y digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué raro y qué esto y tal? Y me doy cuenta que soy yo el problema. No estoy enfocando en la persona que necesito ser para estar caminando en esas realidades. Y me hago autosabotaje. Porque mi mentalidad es del pasado, de lo que yo era antes. Pero para entrar en esto nuevo, tiene que haber un cambio de pensamiento. Escúcheme, por favor, escúcheme en esto. Para entrar en todo lo que el Señor tiene para ti, para entrar en lo nuevo, tienes que dejar lo pasado. Tiene que haber un cambio en cómo piensas. El Israel que estaba en esclavitud por 400 años en Egipto, no era el Israel que podía entrar en la tierra prometida. Dios le tenía que enseñar camino ahí. Y no aprendieron la lección. Hay que cambiar nuestra perspectiva. Y muchos de ustedes, muchas veces, yo me incluyo en esto. Muchas veces nosotros, déjenme incluirme en esto. Dios nos impulsa en lo que Él tiene para nosotros. Y nosotros somos nuestro peor enemigo tropiezo. Porque no hemos cambiado nuestra mentalidad de lo que hemos tenido antes. Y aún como iglesias. Hay iglesias donde Dios viene y como que sopla vida. Y crecen por un momento. Y no lo pueden sostener. Después sube y tan rápido bajan. ¿Por qué? No es el enemigo. Y le echamos la culpa a las cosas sociales. No es que mira el ambiente social y que esto y que lo otro y tal. No. No, 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 no. Tiene que ver con no cambiamos nuestra mentalidad. Nuestra forma de pensar. Pensábamos como iglesia chica. Y ahora que Dios nos da crecimiento, seguimos pensando y los dos no son compatibles. ¿Ok? Entonces tiene que haber un cambio. Para yo entrar aún en lo que el Señor tiene para mí, tengo que cambiar mi forma de pensar y cómo veo las cosas. Por eso, si yo estoy preparando ahora, ahora mismo puedo estar preparando para mi futuro. Y ser la persona que Dios quiere que yo sea. Para caminar en lo que Él tiene para mí. Y sabes lo que va a suceder? Es de que va a ser algo muy, si lo puedo decir de esta manera, es milagroso, sin duda. Pero también a la misma vez natural. Porque ya el Señor te ha preparado y viene a ser algo muy natural el poder caminar en esas realidades. Mira, te animo a que lo hagas en tus negocios, en tus finanzas. Dios te quiere bendecir. Y empieza a pensar qué clase de persona necesito ser. O sea, mi mentalidad, en mi perspectiva, en tal vez incluso cómo manejo ahora lo poco que tengo. Es qué clase de persona tengo que ser para estar caminando. Cómo hablar. Tal vez, mira, para muchos es cambiar aún como hablan. Se hacen autosabotaje con sus propias palabras. Y por qué no estar escribiendo escenas, futuras escenas de la película de tu vida. Tal vez estás en un momento, mira, donde no estás hablando con tus hijos. Ha habido un conflicto. Empieza ahora a escribir la escena de cómo va a ser de la reconciliación. Escribe hasta el diálogo lo que tú vas a decir, lo que esa persona dice. O sea, usando tu imaginación y el Espíritu Santo y estar escribiendo ya de antemano y estar pensando qué tengo que tiene que qué tiene que pasar en mí para yo caminar en eso y que eso sea natural. Qué tiene que pasar? Entendiendo de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ese mismo espíritu que levantó a Cristo de la muerte mora en ti y en mí. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Ya andamos en victoria. Por qué no escribir aún futuras victorias? Tal vez has tropezado sobre la misma piedra una y otra vez. Tal vez estás batallando una adicción y quiero que pienses qué cosas suceden antes de eso. Usualmente hay un gatillo, hay algo que gatilla eso. Puede ser hasta el aburrimiento. Puede ser y haz una escena. Esto es lo que pasa y tal día y describe lo que estás sintiendo. Y después cómo el Señor viene y te ayuda y sobrevienes y tienes victoria. Vences esa esa tentación que siempre te ha ganado. Por qué no escribirlo de antemano? Es una también una expresión, es una forma de escribir, expresar fe, fe en lo que eres, en lo que ya tienes, en lo que el Señor está haciendo en y por medio de ti. Y empieza a dejar que el Espíritu Santo te ayuda a simplemente soñar en esa área. Y después día a día lo que estás haciendo ya al menos sabes hacia dónde vas. No estás simplemente flotando en el agua del mundo, digamos, en el ambiente cultural del estrés y de la ansiedad y del momento y te dejas llevar por una ola y después por otra y no llegas a ninguna parte. La mayoría de nosotros, y esto es triste, la mayoría de nosotros no tenemos ni idea, no tenemos ni siquiera un destino en nuestras propias vidas, ni siquiera un propósito. Y si hay alguien en este planeta que debería tener al menos una idea de algo, deberíamos ser nosotros. Dios ya ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas, como dice Efesios 2, creo que 8 al 10 habla de eso. Es descubrir eso juntamente con el Señor. Yo creo que, tal vez esto cambie, pero creo que en estas siguientes semanas, sabes que lo vamos a hacer, me voy a lanzar en esto. Esto ha estado dando vueltas en mi corazón por estas últimas últimas semanas. Yo quiero que juntos vamos a hacer como una especie de taller en estas próximas semanas, que juntos podamos desarrollar y conectar con nuestra razón de ser, propósito, de que en medio del coronavirus y cuarentena y todo lo demás, aprovechar este momento. ¿Qué es si salimos de esto? Más, mira, más prendido en el Señor, más apasionados por Él, más llenos de un sentir de mi razón de ser y de poder pensar en esto. Entonces yo creo que en las próximas semanas vamos a estar haciendo eso. Quiero que estemos pensando y vamos a conectar con eso, juntamente con el Señor. Y creo que va a ser glorioso, va a ser fantástico. Ha estado en mi corazón por mucho tiempo y creo que este es el momento de poder hacerlo. Así que, ¿por qué no escribes ahora? Tú eres el director, juntamente con el Espíritu Santo, tú eres el director de tu vida. En verdad, sabes que está el director de fotografía, tiene que ver con las luces y todo lo demás. Eres el director de cómo se ve tu pasado, tu presente y tu futuro. Tú eres responsable de eso. Y si no te gusta tu vida en este momento y lo que estás viviendo, ¿por qué no escribes un nuevo guión juntamente con el Espíritu Santo? Y a ver qué pasa. Al menos estás expresando fe y estás conectando con algo del Espíritu Santo, una forma práctica que te lleva a hacer y caminar en lo que el Señor tiene para ti. ¿Y qué si el Señor? Estoy tirando esto acá, pero yo creo que es así. ¿Qué si el Señor nos ha entregado a nosotros todos un libro en blanco? Le dice, acá está un lápiz. Me voy a sentar contigo. Vamos a tomar un café y vamos a hablar. ¿Qué quieres hacer? Hablemos de estas cosas. Yo creo que con el Señor incluso en estas cosas, de verdad, yo creo que se pueden negociar incluso. Señor, me gustaría esto y poder hablar estas cosas. Pero ¿por qué no ir un paso más y escribe tu propio guión? El guión de tu futuro. Y no dejar que tu futuro sea lo que vaya a ser. ¿Por qué no ahora empiezas? Empiezas, creo que era Abraham Lincoln que dijo, la mejor manera de predecir el futuro es crearla. ¿Por qué no ahora empiezas a escribir el guión de tu vida? Empieza a pensar, si pudieras tener un día ideal, el mejor día de toda tu vida que has experimentado, ¿cómo sería? ¿Cómo te sentirías? Escribe esas cosas. Describe. Y a veces no sabemos, ni siquiera nos conectamos con lo que sentimos muchas veces. Entonces, Señor, ayúdame a conectar con esto. ¿Qué sería? En mi relación con el Señor, en mis relaciones con otras personas, ¿cómo sería el día perfecto, digamos? Ideal, ideal. Y empieza a escribir. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué tengo que hacer yo para hacer eso? Muchas veces, por ejemplo, gente tiene metas de me quiero casar, por ejemplo. Fantástico. Bendición. ¿Por qué no también, mientras estás orando por esa pareja, futura pareja, por qué no también estar orando? ¿Qué clase de persona tengo que ser yo que atraería a alguien como a ese nivel? Y estar, ya, mi futura, lo que yo voy a estar, ya, juntamente con el Espíritu Santo. Y escribe ese guión. Lo que ayuda a hacer es que es una forma práctica de estar rompiendo mentalidades antiguas y realmente abriéndonos a lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Así que, vamos a orar. ¿Sí? ¿Qué les parece? Tenemos tarea. Yo les doy esta tarea. Yo también voy a seguir haciendo esto. Mira, esto lo he estado haciendo tal vez, tal vez una semana, tal vez. Y tampoco cada, no puedo decir cada día, pero sí, o sea, con frecuencia, o sea, esto es algo, un hábito que tengo de escribir y todas las cosas. Pero esto de verdad me ha desafiado, ha despertado algo en mí que no les puedo ni expresarlo. Mi esposa ha notado la diferencia en mí. Yo mismo noto la diferencia. Es algo, es sumamente bueno. Yo creo que es una forma práctica. Así que le animo a que haga eso. Esto rompe también la mentalidad de víctima porque el mundo y aún las circunstancias y las otras personas nos quieren forzar a hacer cierto rol o papel o personaje en esta película. Pero cuando tú entiendes de que tú eres el director juntamente con el Espíritu Santo, ahora puedes escribir algo, un guión totalmente diferente. Y ahora te da una razón, te da un norte, te da un lugar donde apuntar tu fe y hacia dónde vas. Amén. Así que vamos a ver, Padre, yo pido ahora mismo que podamos entender y yo pido una, mira, una unción, voy a llamarlo eso, de creatividad que juntamente contigo, Espíritu Santo, de tomar y mirar nuestras vidas y no importa en qué etapa estemos de nuestra vida, de realmente verlo, bueno, de este día en adelante. O sea, es como un libro en blanco y tú y yo vamos a escribir esto juntos. Y ayúdanos a empezar a escribir el guión de nuestro futuro, de vivir proféticamente, de cooperar contigo en lo que tú quieres hacer en nosotros para realmente incluso sostener, sustentar aquello que tú quieres hacer y hacia dónde nos quieres llevar. Yo bendigo cada persona, mira, yo pido en este tiempo de cuarentena, no es tiempo perdido, es un tiempo en que vamos a salir, mira, crecidos en ti, maduros en ti como nunca habíamos imaginado. Es más, yo pido una aceleración del Espíritu en nuestra fe, en nuestra maduración aún en ti, señores, caminar maduramente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, darnos sueños, inspira en este momento. Y aún en un tiempo cuando es fácil caer en lo negativo y en todo lo malo y todo lo demás, que este sea un tiempo donde tu esperanza nos eleve a nuevas dimensiones que ni siquiera sabíamos que era posible, Señor. Yo pido ahora mismo, rompe toda forma, toda mentalidad, toda fortaleza que te limita, que limita tu promesa, que limita lo que tú quieras hacer en y por medio de nosotros y que juntos podamos escribir algo que va a ser fantástico, que va a ser glorioso, que va a ser hermoso, porque somos tu obra maestra, como dice en Efesios 2, 8 al 10. Así que yo bendigo cada persona mirando los que van a ver el futuro también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que ya saben, cuaderno, lápiz o si le gusta el teclado, escriban como sea, pero empiece ahora mismo con gratitud y acá es donde entra la gratitud. Gracias, Señor, porque estás obrando esto en mí. Gracias de que soy una persona X, tal, tal y tal y tal. Las cualidades que necesita alguien para estar caminando en esas realidades. Y te doy gracias, Señor. Y mira, empieza ya de antemano a darle gracias de antemano. Estás expresando fe. Es recibir aquello ya de antemano, ¿no? Y estás escribiendo el guión de tu vida juntamente con él. Amén. Bendiciones y nos vemos mañana. Bendiciones y nos vemos mañana.